Este es un nuevo 2014 Honda CR-V. Este crossover tiene una transmisión automática de 5 velocidades y un motor con 4 cilindros. Las características incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Sistemas de control de tracción y de estabilidad Bolsas de aire laterales de cortina Aire acondicionado Vidrios tintados Y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contacten nosotros hoy para hacer su prueba de manejo.